Ahora sí, señores, desde Buenos Aires, capital internacional de la cocina y del Taylor Swiftismo. Va a empezar este programa espectacular que hacemos con quien tengo a mi izquierda, pero ahora no está. Él está con su pulavercito. Es un tipo que hace unos panes del recontra, remil, recarajo, una milanesa que te parten las tetas. Es Germán, el Padre Bede. A su izquierda, hoy más gamer que nunca, fanático de Mario Bros. Ayer hizo papas, se drogó y se falopió. Es Alfredo Mendes. ¡Me enrolo! Esta Jazmín Badía Cajela rompió toda la dirección, producción y más. Hermón, Pato, Hueso, estamos todos. Estoy, está, Mariano. Y bueno, un montón de gente. Joroba, Jencha, estoy yo que soy Luquita Rodríguez. Y empezó para en la mano. ¡No! Tengo plata de puta. ¿Qué? No te escucho, Ger. Sí, lo vi, lo vi eso. Me señala noticias, Germancito, che. Tengo plata de puta. El programa que va a conducir Nati J en el programa de Miguel, en la radio de Miguel, alias Olga. Olga. Comentó el queridísimo Dillon, boludo. ¿Cómo no lo estamos metiendo en un evento ahí? Fija, el próximo. Tiene que estar sí o sí. Cuando vi que Dillon comentó, dije, maestro. Estás adentro. Viene el pedidito del año, Dillon. Viene el pedidito del año. Pase, maestro. Lo estábamos esperando, le dijiste, ¿no? Viene mi request. Le voy a decir a... Ayer la rompimos, ¿eh? Ayer fue histórico. Puedo decirles que ayer verdaderamente la rompimos. La hemos roto, despedazado. Gracias, Nahue, por esa sub. Y nada, metimos una seguidilla terrible. Ayer fue una jornada histórica, Lucas. Hoy es una especie de jugamos con Boca la semana pasada. Jugamos Copa en la semana. Y hoy ya relajados con un Aldo Sibi. No, no, el programa de hoy va a ser pésimo. Ah, pésimo. Con un Aldo Sibi. Pero pará, porque en realidad... Gracias, Bren. La seguidilla es Valorant. En la mitad, improvisadamente cayó Visa, que vino al programa. Y ayer metimos programas cocinando. Todo fue... No, para eso, pero digo, el viernes. Tierra abrazada. Fueron dos seguidos, ¿entendés? Sí, sí, sí. Entró el rurito. Robson vino por tercera vez consecutiva. Terrible, che. Terrible Robson. Y jueves, viernes con Visa y lunes. Ah, es verdad. No, estuvo muy bueno. Ayer, la verdad, estuvo bueno. El equipo se consolida. Alfredo no sabe conectar un mouse, pero sacando eso, tiene un pad ahí para usar. Tiene un pad, pero es un viejo totalmente... Maucero, maucero. Sí, ratonero, ratonero. Yo te diría, Rulo, que salgas de ahí porque estoy a punto de reventarlo contra esa ventana. Es lo único que te digo. El equipo tiene un pad, eh. Ayer volví a ver el auto por Panamericana riéndome de cosas que habían pasado. Bueno, espectacular. Hay una foto que Alfredo está sirviendo helado desmesuradamente en la que vos te reís. Colito 07, Alfredo no hizo un choto de respeto. Voy a empezar. Se te acusó mucho por eso. No, no, no. Plantate, eh. No, 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 no. Plantate, plantate. Hoy ya a Lucas se lo dedica al mediodía. Me prendiste fuego. Me prendiste fuego a nadie. Me tiraste abajo del tren, flaco. Y Goncho también. Goncho es bravo. Y claro, claro. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... No, no, porque el respeto me lo dice. Y siempre, Alfredo. Aparte necesitábamos todos para boludear. Te pintó tomar, te pintó tomar. No. Te pedaste, te pedaste. Te regaste a la bebida. Yo tomé Sprite hasta las nueve y ahí le pedí un tintillo. Fue un poco antes de las nueve. Fue un poquito antes de las nueve. Fue un poquito. Pero había un chivo de un vino y todos hacían los boludos. Porque claro, los chivos los tiré todo yo. Los chivos cuando aparecían eran espectaculares, boludo. Eran forzadísimos en muchos momentos. Y después me puse a hacer las papas. Un esfuerzo sobrehumano. Me cae quemando. Tengo acá quemado. Y viene Lucas, haciéndose el chistoso. Lógico, esto es un desastre. Y bueno, ¿qué querés que haga? Hácelo vos, flaco. Pará, te voy a decir algo. Las papas estaban mal hervidas. Estaban crudas. Estaban crudas. Bueno, seguí dándole un poco. Y los muchachos que me estaban ayudando me dijeron, ¿por qué no venís a hacer las pizzas con nosotros? Y me fui para atrás. Y el muchachito de display con la camarita no se quiso meter en el fondo porque hacía calor. ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? ¿Pizza era para la gente? Era para la gente. Si nosotros comíamos pizza. Si yo serví, boludo, para la gente. ¿Sacaste afuera pizza? Carlito Malatón me felicitó por el pedazo de pizza que hice, boludo. Yo estuve en un momento también en un sector, en el sector fritura. Sí. Si no quedaba nadie. Ahí se borraron todos. ¿Frediste todas las milanesas? Más de 50 milanesas. Sí. Bueno, pará, después. Ahí espero que me banque vos. Sí. La milanesa la sacamos todas vos y yo. Sí, señor. ¿Enteras? Sí, señor. Jamón, queso, tomate. En una tandita nos olvidamos de la salsa de tomate. Salió al aire que digo, uh, después no le pusimos la salsa de tomate. A mí casi, en un momento, me agarra la cámara, me sorprende intentando servir risotto en un plato usado. Y un y me dice, no, toma, toma este. Y yo lo miro y le dije, iba a ser. Se venía, ¿eh? Y qué grande. No, Unicornio fue la persona que yo más quise el evento con el elemento. Sin duda, sí, sin duda. Ayer hubo, realmente, el grupo fue muy bueno. No, el grupo estaba muy bien armado. Estaban todos con ganas, todos le pusieron la mejor. Y eso no se consiguió. Joaquín, Joaquín se llamaba. Andá para atrás. Joaquín, un fenómeno. Tipazo, tipazo. Un fenómeno. Las chicas... No, no, la gente que laburaba ahí, todo re bien. ¿Sabes? Jamín. La pasó a barba. Jamín rompió. No, Jamín estuvo todo el evento. Jamín la rompió. Paré, Jamín. Arrimando a Grisín. Estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Todos le pusieron mucha buena onda. El demente. El demente. Un personaje muy bueno, muy bueno. Especial, el demente. Cuando descubre, claro, cuando descubre que Julito Leiva había algo ahí para exprimir, no paró más, Julio. No paró, ¿eh? No paró, no paró. Ahí está Julio. Ahí está Julio. Que está feliz. Le podemos comentar a la gente. Muy buena onda también, Julio. Excelente onda, Julio. Muy buena onda. Excelentísimo. Y Duco. Duco puso. Duco se sentía mal. Hay que decir a la gente que vomitó toda la tarde. Y después terminó preso. Y casi no viene. Y vino, no solo vino, cocinó, le puso toda la onda. Toda. Y la mesa, la mesa de Joaquín Cabaná y Pipo Rossi. Hay que hablarlo, hay que hablarlo con él cuando venga. Nos tiene que contar con lujo, detalle, todo lo que fuese. ¿De qué se hablaba, no? No, yo estuve un rato, ayer me contó cosas, pero las tiene que contar a él. Enamorado de Pipo, enamorado. Me contó Joaquín que... Cada vez que hacía referencia a mí, Helio me decía la fiera. Sí, claro. A mí me invitó a la fiera. A mí me invitó a la fiera. Robson muy metido, muy metido Robson, con el risotto muy metido. El mejor plato de la jornada. El mejor plato de la jornada. Y la banda de los Obusco, ¿no? Y la banda de los Obusco es muy también, muy brava. Descontrolada la banda de los Obusco en un momento. No, estuvo... Yo le dije a los muchachos de la pizza, le digo, claro, la banda de los Obusco se vino a divertir. Acá estamos, mete y ponga, tin, 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 tin. Robson cuando viene porreado del exterior también es un buen momento. El momento fue tremendo. Yo no puedo creer cómo Maru se bancaba. Muy bien, Maru. Le estábamos llevando puesto al restaurante. Se lo estábamos destruyendo. Maru, muy bien. Alfredo le pegó unas piñas a la campana de Maru Botana. Muy bien. Cuantando a estudiar. No, le pegaba más cosas. No, la batedora. Salió, me parece, que Alfredito está borracho. Se la cancha. Alfredito está borracho y después el momento volcán de... No, ese fue el momento. Ese fue el momento. ¿Comieron algún volcán? Ojalá aparezca esa foto. Con el helado de Cremolatti, ¿no? Porque yo ya, el staff ya venía, ya venía medio picante, le estabas cansado y además ya no tan preocupado por la presentación de los platos. No, no. Le digo, Alfred, por favor, zarpate. Y arranca a prueba. Hace así. Es como se le tiene una torta de un kilo de helado. Porque a mí lo único que hay que darme en esos momentos es marcha. Una vez que se marcha, ya está. Exploté, exploté con eso, realmente. Qué poco laburaste, Alfredo. Mirá. Se va. Acá está Piqueta. Vamos, metimos un eventazo. Qué grande Piquete. Un eventazo. Qué grande Piquete. Estamos muy bien. Estamos en un grandísimo momento. ¿Qué dijo tu madre, Lucas? Me interesan diferentes opiniones. Eso muy bien. Fue Duco a saludar a mi mamá. Estaba contenta, Mariana. Sí, estaba contenta. Estaba tu sobrino también, ¿no? Estaba mi primo. Tu tía. Ah, tu primo. Mi tía y mi primo. Muchísimo. Con malatón hablaste. Y el momento, chicos, no se van a sacar una foto con mis hijos y dimos la vuelta y eran 200 personas más o menos. Increíble el evento paralelo que había afuera. Porque era, de hecho había asado. Había carne al disco, al fogonero. Pero, claro, cada amigo de Maru, del hijo de los hijos de Maru, llevó a ponerle 3, 4 amigos. Y eran 60. Increíble. Eran 60 más o menos. Comieron todos. Todos comieron. Todos comieron. ¿Preguntaron cómo comió la gente? La gente te dice que bien, pero realmente tenían un sentimiento un poco de decir que estaba bien. No, estaba bien. Pero más allá... ¿Pero había platos devueltos? La declaración de malatón fue como si hubiese comido en el Bully de Barcelona. Yo vi unas vuelticas de las milanesas. No, no. ¿Y volvían? A lo que se animaron es a decir que los ñoquis estaban incomibles. Que estaban incomibles. Pero las milanesas volvían. No, las milanesas fueron valoradas. No, no. Lo que pasa es que eran muy grandes, boludo. Ah, volvían un cuarto de milanesas. ¿Eh? No. Volvía un cuarto de milanesas. No, sí. Aparte después los chicos nos decían, no, no, estas van para afuera, tranquilos. Pero las milangas, ahí estamos haciendo los panes. No, no. Hay muchos momentos donde quedás con Duco. No, porque ahí Maru me enseñó a pellizcar el... Hay mucha gente bancando la relación. Alfred Duco. Dicen que se llevan bien... Es que ahí pegamos onda haciendo los panes. Esa foto es espectacular. Entendés que es Alfredo Monte de Oca. O sea, el de estudiante de Twitter con Duco cocinándose unas pizzas. De pizarracas. Es que el Duco estaba, yo le digo una cosa, estaba consternado porque no le salían como te salían a vos... ¿Los panes? Los panes. Que salían lisos. Claro. Los panes quedaron bien. Medio crudos. Medio crudos. Medio crudos y le faltaba sal a toda la preparación del pan. Sí. Mirá, vos viste cuando Maru puso sal ahí. Sí, pensé que faltaba más. Que le echó el frasco, boludo. Faltaban realmente sal a los panes. Y ella dijo, de verdad, dijo, falta sal al pan. De forma y de pinta quedaron bien, pero bueno. Pasa que ahí te dejaron solo, boludo. Y es muy... Es ahí que de 20 minutos solo. Con el micrófono abierto, con todos los errores que se ha implicado. Pero ahí, viste que cuando arrancamos, vos le echaste mucha sal. Sí. Y dijimos, eh, jodíamos con la cantidad de sal. Sí. Después nadie fue y te dijo, che, loco, hay que ponerle más sal. Nadie me dijo nada. Los triangulitos del demente dicen que estaban buenísimos también. Lo que laburó el demente. Lo de la masa, en fin, le puse una onda. Sí. Y Gonchito se rascó la bola todo el día. Lo único que hizo fue hablar. Y Gonchito Casteador. Poco para... No es muy presto para el trabajo. No, no, no. No, yo ya dije hoy que lo iba a hacer mierda. Así que acá estoy. Gonchito Casteador. Caster. Caster de Valorant, que se la sabe Lunga. Vale. Acá venía y daba clases. Agarra un cuchillo. Daba clases. Y el uni, cuando vio que las papas quemaban... Se puso, eh. Se arremangó y empezó. Es verdad, ayudó a presentar plata. Y Gonchito seguía hablando, seguía yendo a comer rojel. Hijo de puta. Ya te voy a agarrar, Gonchito. Ya te voy a agarrar, eh. Ya te voy a agarrar. Volvimos a romper el récord. Eso fue terrible. Y el próximo hay que hacer otro. ¿Qué vas? ¿Qué vamos a hacer? Ahora nos vamos de viaje. Después nos vamos... Viene hablando con... Agus, Mister Osaka. Vamos para una comida peruana, por ejemplo. Uh, pero vos decís. Mirá que matás a alguien si sale mal. Y bueno. Yo no sé hacer comida peruana. Pero no sabíamos hacer eso. Sushi, ceviche. Es más complicado, yo estoy. No estaba lo de la señora de los almuerzos. También está eso. Pero me refiero, ahora nos vamos al final de la Champions. Mañana. Merecido descanso. Mañana. Dejamos todo. Tenemos tres días de descanso. Y acá se queda Germán carreando. Que no descansa. Que no. Pero bueno. Y después nos vamos a Europa antes de hacer otro evento. Sí. Nos vamos a... La fecha confirmada. No, no, no. Pará, pará. Leí la fecha confirmada. Vamos a decir una cosa antes de hablar de eso. Mañana nos vamos a la Champions. Volvemos. Sí. 21 de junio, gente. En All Access. Sí, bien, Alfredo. Entrada para... Paren la mano en vivo, señores y señoras. Eso es un líder, Alfredo. Eso es un líder. Eso es un fucking líder. Herbón, no sé. Bueno, se está arrancando el Ope, Herbón. Bueno, el 21 de junio quedan entradas todavía. Pueden comprar sus entradas en All Access. Después de eso, el 29 de junio, el 29 de junio, viajamos este grupo de trabajo, más Robson, a Madrid. A Madrid. Iremos a la velada. Who knows? Who knows? Who knows, diría los míos safarian. Who knows? La idea es ir a la velada y lo que sí está confirmado. Ahí está. Contanos, Julio. Eh, Julio. El 2 de julio vamos... Julio Leiva está feliz. Muy feliz. Tuiteo, tuiteo, Jolito. El 2 de julio vamos a hacer Par en la mano. En vivo. Par en la mano va a salir en vivo desde España. Sí, toda la semana. En su horario habitual acá. Y además vamos a hacer un teatro en Madrid el 2 de julio. Sí. Y un teatro en Barcelona. El 6 de julio. El 6 de julio. Correcto. O sea, entonces el teatro es 2 y 6. 2 y 6. ¿Qué? Pará. Sí. No, yo decía un poco más del tema teatro. El 2. El 2, Madrid. Tal lugar. Tal lugar. El 6, a ver si puede. No, yo lo busco, yo lo busco. Tal lugar acá, lo vamos a buscar. Bancaja, ahora lo metemos eso, pero si no es una mezcla de cosas que... Café Berlín. ¿Eh? Café Berlín. Café Berlín. Domingo 2 de julio. Sí. A las 19 horas. Sí. Local. Sí. Aforo, 230 personas parados. Yo ya me iría apurando, ¿no? Si no hay... No está en la venta aún. 18 euros. 18 euros. La etiquetera muerde bastante, evidentemente. Ah, parada. Una bicólica. No importa. Barcelona. Jueves 6 de julio. Sí, no sabemos el horario aún. Lugar. A ver. Las matás. Aforo. Doscientas setenta personas. Para, rasmatás, tres. Rasmatás, tres. Sí. Porque son tres. Claro. Pero bueno, vas al lugar y te vas a encontrar. Y... Y... En ambos lugares... En ambos lugares... Dos, si te encuentres a... A Rada. Uh, God, rasmatás, dice uno. God, rasmatás, bien. God, dijo Malú. Entradas, 18 euros. La etiquetera también muerde. Muerde, Cain. Y hay una responsabilidad civil que también... Uh, seguro responsabilidad civil es totalmente innecesaria. Gente, cuídense. Vaya palabra social al día y listo, chicos. Y nosotros no vamos a prender... En rasmatás toca a André, lo dice la gente. Bueno, ahí estaremos. Ahí estaremos. Bien. Y a la vuelta organizamos el nuevo evento. Está bien. Que decidimos si es... No, dos eventos. Cocinar. Y cocinar igual, ahora. Claro. Está Luis Miguel también dando vuelta. Pero ¿qué hacemos primero? Está Luisito Miguel dando vuelta. Luis Miguel vamos, yo vamos a ir. Pero Luis Miguel es para blog. Germán está preocupadísimo con Luis Miguel. Vamos a hacer blog de Luis Miguel. Luis Miguel es para blog. Sí, blog. ¿Y qué querés hacer si no? No, no, blog, blog. Que venga a cocinar sería bueno. No, no, no. ¿Qué querés? Yo entiendo lo que sí. Evento de Twitch. Claro, claro. Listo, ahí entendí el concepto. Evento audiovisual en vivo como lo de ayer. ¿Qué más? Si está acá a cocinar podría venir. ¿Venme? No. Ah. Chapu no se dio ni bueno. Ah, mirá, che. Estuvo muy buena onda cuando vino. Ger, no es una locura. No, no. Facu está más cerca. A Facu lo metes. Pero Facu no vive acá. No, no. Pero si haces algo ahí en el tramo en el que está acá, lo tenés. Sí. Sea lo que sea, ¿eh? Boludo. Sí. Spaddle, Valorant, lo que sea lo tenés. No, ya sé. Pero digo que él no es de estar acá. Capaz justo cuadra. ¿Cuándo viene? Y ahora, cuando nos vamos nosotros. Ah, sí. Pero bueno, creo que coincidimos, cachito. Dice mi mamá que le agradezcamos a Maru Botana porque nos ayudó mucho. Ahí le mandamos entonces el agradecimiento a Maru Botana que nos ayudó mucho. Ahí va, mamá. Ahí va. Ahí va. Yo estoy tratando de... ¿Vos a jugar ahora o a las nueve? A las veintiuna. Ah. Eh, no, muy buena onda la señora Botana. Hoy, hoy en sus stories, ella sale a correr a las cinco de la mañana. Sí, siempre, siempre. Pero esto es una locura. Tremendo. Sí, ya siempre. Camine saliendo a la foto, ¿eh? Camine todo. Aparte, ayer laburó toda la noche. Terminamos... Sí, boludo. Yo llegué a 11.000 a mi casa. No, se hizo... Aparte, estuvimos parados un millón de horas. Un voto fundí, ¿eh? Camine y Piqueto, buena onda, ¿o no? Sí, sí. Camine y Piqueto. Camine y Mica también buena onda. Yo le pedí que me saque fotos por eso. Hay tantas fotos. Ah, pero... Es muy chico, Camine. Ah, para que tengo más pics para arte, Has, entonces. No, tenés más pics. Tiene 19 años, Camine. No, yo le pedí... Quería renovar mi film. Esa foto es buenísima. Está mal verde de que sea menor de edad. Es Rita Cortés en Relato Salvaje. Le voy a sacar las tripas para afuera como un pollo, está diciendo Robert. Hay incidentes en la bombonera, dicen. Y porque hay muchos chilenos dando vueltas. El clip es que Maru Botana dice en Polvámela, es bueno. Aparte, es totalmente a la pasada. No fuiste desubicado. No hice nada. Te salió... Sí, sí, te miraste a cámara. Yo te vi mirar a cámara. ¿Cómo la pausa? Estás mirando a la cámara. Estoy mirando a los dos que filman. En un momento, al principio, Maru le dicen Polvámela y Germancito se da vueltas y así, mira a cámara así, sigue haciendo lo que hace. Fijate, Has, por favor, a ver si lo encontrás. Y después se la jugó mal porque en un momento creo que al demente le dijo, rompeme los huevos o agarrame los huevos o algo así. Y yo dije, el demente se va a subir. El demente y Maru pegaron buena onda. En un momento sobre el final, el demente le dice a Maru, ¿y por qué no das algo que arreglaste de Cremolato y para los pibes? No, no. Yo me disfruto de que el demente va subiendo, va subiendo hasta que... Hay que pararlo, ¿eh? Es tremendo. Hay que pararlo, hay que pararlo. Con Julito Leiva y vamos subiendo, vamos subiendo y en un momento no te quedaste. Te das cuenta que está en andas Julito por la sala. Casi hasta el momento, claro, de decirle, che, demente, escúchame, aflojame un poquito. En el momento voy a buscar el helado que había quedado, ¿viste que lo habían...? Sí. Y lo voy a buscar y con una... No, no llegó. No, no, pero en la reunión, claro. Claro. Estaba tarde. No, mirá, no es cámara, son los pibes. ¿Para qué te voy a mentir, Lugo? Anda al cuadro anterior. ¿Para qué te voy a mentir con eso? Anda al cuadro anterior. Me encantaría ser un capo cómico, pero no lo soy. Porque no solo mirás, primero mirás al resto del auditorio. A ver si alguien me ha escuchado, boludo. Mirá, a ver. Pueblo, vuelo con la... Por favor, es muy... De hecho, no... A la pasada. Si yo crece ahí ser medio ponida franchela, me quedo un poquito más viendo la cámara. No, porque justamente en la sutileza... Te dio vergüencita, te dio vergüencita. En la sutileza está... Papelón, boludo, sí. Una nena. ¡Andate vos! ¡Andate vos! ¿Culpable de qué? ¡Qué guapo, boludo! Pero si ella me dice... Habría que preguntarle a Franquito Piso qué significó eso, ¿no? La frase era espolvoreame. Espolvoreame esta. Ella tiraba muchas frases peligrosísimas. Sí, bueno. En un momento... Fue caliente. El Demen salió a buscar propina y Malatón le dio cinco lucas de propina. ¿En serio? El Demen jodiendo dijo, vamos a buscar propina, vamos a buscar propina. Y Malatón le dio cinco lucas. ¡Qué fuerte! No la sabía esa, boludo. Yo lo vi cuando fue a buscar. Sí. Pero no vi esa parte. Ahí está, mirá. Mirá. Espolvoreamela. ¿Tomaste, Lucas? Tomé recién, amigo. Fijate, jaca, y te pasé más fotos. En el drive ese. De la gente de display. Terrible cómo este proyecto hizo crecer el techo después del mundial, ¿eh? La verdad que sí. Ahora, para vos. Que sos un empresario. Ya sos un empresario consagrado. ¿Nosotros estamos tocando el techo o nos falta? No. Después de esta seguidilla, abrimos un nuevo techo. Ah, la mierda. Abre, no, no. Si abre más para arriba. ¿Y cuál es el límite? ¿El cielo? No. Ahora igual, ahora nos viene bien un descanso. Fue mucho, Germán. Claro. Fue mucho. Fue mucho. Primero de Valorant. Después de Visa el viernes. Y esto el lunes, vamos a chocar. Ahora viene una curva en la que hay que desacelerar. Bien. Un rato de tranquilidad. Nos reencontramos en Europa. Y nos reencontramos en Europa. También, Europa no va a... Perfil bajito. No va a tener un perfil bajo, pero no va a ser esto que tuvimos esta semana, donde Duki, Bizarrap, gente, 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 gente. Sí, sí, sí. Tranquilos, y después cuando volvemos a Europa, encaramos de vuelta la recta final. Aceleramos la nave de vuelta para fin de año. ¿Y dónde se cierra el año? ¿En Vélez? Para mí ahora viene un poquito... Ahora merecemos bajar, desacelerar un poco. Aceleramos mucho la nave, ¿eh? Sí, sí, sí. Aceleramos mucho. Aceleramos mucho. El otro día, Joaquín me tiró una idea, que es para el año, cuando se cumple el año de la final de Qatar, tenemos que hacer algo fuerte. Él propuso 24 horas de transmisión, pero yo le dije que Luca no va a hacer. ¿El 18 de diciembre? El día de la final, no me acuerdo que ya fue. ¿Con una buena pauta, quizás? Yo estoy con la patita en la pileta el 18 de diciembre. No, algo killer total. Algo grande tenemos que cerrar al año. Bien. Es difícil igual, ¿eh? Porque ahora rompimos un techo que es medio inédito. No sé si a fin de año podremos hacer algo más grande que lo de ayer. Pero bueno, hay que hacerlo. ¿Algún problema en Cremolatic? ¿Luna Park? Luna Park es espectacular. ¿Estás? Sí, sí. Pasa que igual para mí... Hay que hablar con ti de lectura. Para mí es más grande lo de ayer que Luna Park. ¿En serio? Sí, boludo, un evento así con tanta gente. No, Luna Park lo llenas y tenés 5.000 personas y muchas más viendo y ya sos Ibai. ¿Sos Ibai? Pero para haciendo qué. El programa no. No, no. Si tenemos... Vos decís un evento en el Luna Park. Sí, sí. No el programa en vivo, el sillón y nosotros cuatro. No, no, no. Eso puede ser. Si ponele mañana nos llama... A ver, Alfredito. Nos llama... 21.000 personas en este momento. Leopoldo Jacinto Esi nos dice, chicos, ¿no se quieren venir a hacerle una notita descontracturada para que les cuente a dónde voy a jugar? En serio, no va a pasar. Y bueno, pero esas son cosas más que lo de ayer, ponele. Eso te sacaría la cancha de vuelta. Y nosotros ahora necesitamos... Es momento Verón en 2012. Ah, vos decís, bueno, ahora nos corremos. Nos corremos. Fuimos mucho, fuimos muy a fondo, muy a fondo. Bueno. Vamos a saturar. Si te llega a llamar, Leopoldo. Te obliga a meterte en la cancha de vuelta. ¿Cómo vos decís que entre lo de Visa y lo de ayer coqueteamos con la saturación? Baja. Demasiado, por lo menos. Listo, baja Mucachito. Mucha gente. Pero ahora bajás inevitablemente. Bajás inevitablemente, bajás naturalmente. Y aparte viene bien el viaje. Ahora nos queda un poquito. Después en el viaje metemos los blogs y qué sé yo. Y los nuestros van a estar, la van a pasar bien. Pero los eventos como ayer te abren gente nueva. Salvo que... Y si vos abrís, 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 abrís... El sábado decidas entrar en pelotas a la cancha, por ejemplo. Eh, sí. El sábado ganamos la chapa. No, bueno, pero eso... No, no importa. Si el sábado, por ejemplo, si el sábado ustedes se dan un abrazo con Julián, con la bandera argentina, dentro de la cancha, es fuerte también. No, pero no va a suceder primero porque no lo van a dar juntos, pero... Ah, ¿sí? Claro. ¿Van separados? Sí, vamos separados. Qué mal. Pablito Chas, que brú. Tiene nada que ver, Pablito Chas. Cualquiera. Pero segundo... Segundo Francia, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Entrado! Pero tío, pensé... La superación de ese chiste que es tercero... No sé quién salió del Mundial, pero... ¡Uh, es bueno! Tercero Marruecos, en vez de decirse... ¡No! Es un buen chiste, Marcelo Germán. Primero, lo que quiero decir es que es importante que sigamos trabajando juntos. Segundo Francia. Tercero Marruecos. Cuarto... ¿Quién fue? No, el otro. ¿El que le damos nosotros? Tercero Croacia. Cuarto Marruecos. Quinto, por diferencia de goles del tal... ¡Ay, es bueno! Y que uno te mire y te diga... Dale, flaco, dale. Dale, avanzá, avanzá. Podés rendir la idea, flaco. Avanzá, avanzá. Digno el chiste de un video de Rodríguez Galati. ¿Cómo se quedaron los videitos de Rodríguez Galati? Claro, pero no podemos hacer todo. Pero estaban a dos cámaras ya. Nunca, nunca más nos juntábamos. Aparte, el loquito Burak se fue con Grego y ya te soltó la mano. Roberto... Roberto la rompió también, ¿eh? ¿Está acá Robert? No, no, no creo. Encontramos... Encontramos el equipo... Lo que pasa es que a Robert estas cosas le divierten. Sí. Lo pasa bien. Al principio no tanto, pero después cuando encontró su lugar en la cocina, ahí arrancó a fondo. Y pasa que a Robert hay que mimarlo. Hay que mimarlo mucho a Robert. Qué bárbaro. Es como a mí, pero bueno, en mi mano. Además de eso, están creciendo personajes alrededor del programa que ya son parte del programa. Goncho es una persona que es parte del programa. ¿Goncho va a venir o no? Goncho viene mañana. Mañana viene... No, el jueves. No, el jueves. El jueves viene Robson y Goncho. Mañana viene Tomás y Joaquín y el viernes viene Arielito Seno y Juan Castro. Está bien. ¿Viene Arielito? Sí. Bien. Después del porro se soltó. Y Juan viene también. Fútbol total. Fútbol total. El viernes yo les sugiero a las damas que participan del programa que no... No, bueno, pero hay damas que disfrutan del fútbol. Y sugiero que el viernes, antes del inicio del programa, después del... Paren, paren la mano, suena la intro de Torneos y Competencias. La música de Evangelis. ¿Poneto? El joroba dispuesto a hablar, ¿eh? No, no, no. No, no, no. ¡Jorba, Jorba, 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 Jorba! Messi a la MLS, gente. ¿De agua ganador para Germán? Messi a la MLS. ¿Confirmado? No compres todo. No compres todo. Mirá que Jorge a mí me dijo otra cosa. No compres todo. No compres todo. Lo está diciendo el chat. No compres todo. Messi al Inter. Inter avanza en silencio, dice Hernán Claus. ¡Opa! Vi a Hernán Castillo. Messi jugará en el Inter de Miami. ¡Ah, bueno! ¿Cómo se pone la MLS, eh? Luquita se la rayá, no lo dijo en Qatar y nadie le dio bola. No, sí le dimos bola, boludo. ¿Dijo? A mí me lo dijo el Tuna Imperial en 2016. Loco, la MLS se está poniendo picante. No vale, vale. ¿Se lo preguntás a Juan Castro, por favor? Pero fue un tiro al aire en 2017. No, fue un tiro al aire. Él jugaba en la MLS. ¿Y qué te dijo? ¿Messi va a jugar en la MLS? No, boludo, que los reunieron para una charla de la MLS 2016, que era la Copa América ese año, y le dijeron en 2022 la MLS a nivel salarios va a estar igual que las primeras ligas del mundo. Entonces sí, vale, te dijo en 2022. En 2022. Zarpado. Pará. Ah, y el otro día me encontré a... Lo confirmé por uno y me lo encontré a Seba Domínguez, cerca de casa, que dirige al equipo con Crespo, ¿no? Sí. En Qatar. En Qatar. Lo vimos. Que se comieron siete en la semifinal de una copa, de la copa del árabe. Aranza. Se acaba de suscribir Aranza García Girard. ¿Será Aranza? Sí, debe ser cuánta Aranza en el mundo va a haber. Bueno, me dijeron, me dijeron. Sí. Que la Liga de Arabia Saudita. Sí. Saudí. Los primeros seis equipos de la Liga de Arabia Saudita vienen a Argentina y salen entre los diez primeros del campeonato. Gracias, Rama. Gracias, Filipe. Tengo mis dudas. Vos decís. Tengo mis serias dudas. Me dijeron. A mí lo que me dicen... De hecho, de hecho, me dijeron que incluso están al nivel de Brasil. ¡Epa! Feños. Bueno, está bien. Conoceríamos los nombres. Son todos brasileños. Son otra pregunta. ¿Los brasileros? ¿Los brasileros? No, son todos brasileños. ¿Los brasileros de Saudita? Llevas a Messi al Inter de no sé dónde, de Miami. Sí, claro. Empiezan a querer jugar. Hay jugadores que dicen, bueno, yo también me voy a MLS, porque si va a estar Messi ahí... Sí, para la fotito con Messi. Depende de qué jugador. Un jugador que está en crecimiento, que tiene la posibilidad de jugar en el Real Madrid. Supongo que prefieres jugar en el Real Madrid. Sí, pero si vos ya venís en la recta final y te estás por ir a Arabia, te vas a MLS. Sí, depende también de la persona. Capaz Neymar termina jugando el Inter para hinchar la bola con Messi, pero... Julián Álvarez no va a ir a jugar al Inter de Miami porque está Messi. ¿Qué edad tiene Neymar? ¿Neymar? Neymar ya está... 28. Su carrera ya está. ¿28? 38. No, boludo. No, que está grande igual ya. Habla en serio, pero... Si vamos a hablar, no vamos a hablar en serio. Di María, Di María te puede caer en MLS. Sí, re contra, boludo. Bueno, pero estás hablando de argentinos igual. Sí. Tipo Asensio capaz no quiere jugar en la MLS. Sergito Ramos. Re contra. Te puede aparecer en MLS. Sí, pero no por Messi, porque quiere ganar una fortuna. Pero Messi abre la puerta y el papá es a otros. Sí, pero obvio, obvio. Pero pará, porque Messi es Messi. Yo ya no sé si a... Messi es Messi y a River es River. La MLS te lo va a ir a buscar. Sí, a un equipito, a la Atlanta United. ¿Sí? Y es Sergio Ramos, Alfredo, como cuando fue Rooney. Pero ellos quieren... Sí, está bien, Sergio Ramos es Sergio Ramos. Pero Asensio, las pelotas. No quieren jugadores que se vayan a retirar. Es verdad, es verdad. Salvo los Messi, ¿no? En su momento empezaron así, tipo Pirlo, Ronaldinho. Exacto, pero los Luquitas se las rayaban, esos jugadores que... Mismo Almirón. ¿Vos decís el técnico de Boca? El Berrugas. No, no. El Mirón. El paraguayo. El paraguayo, el que juega a la noche. Alan Velasco. Barco. Bueno, Thiago Almada jugó el Mundial. Thiago Almada. Estando en la MLS. Sí, sí, en algún momento lo que fue es a cazar. A cazar a los talentos. Claro, no. Un poco a lo que dice Germán. Agarrar a Zlatan, a Pirlo, a esos para, che, miren esta liga y vengan a jugar acá. Eso fue... David Villa fue. Estoy hablando absolutamente sin saber. Al principio fue, vamos a agarrar unos viejos íconos y los traemos. Exacto. Y en algún momento empezó a pasar, vamos a agarrar pibes muy pibes y llevémoslo antes de que se vayan a jugar a Europa. Claro. O pibes muy pibes o pibes... Tipo Almada. Maduros, maduros que no les dé para Europa. Claro. Con dos añitos de... El Pipa de Wayne. El Pipa de Wayne sin animales. No, el Pipa es más retiro. El Pipa es de viejo. Es un viejo ícono que se lleva. Bueno, pero te llega de la Juventus directo. No es que tiene un paso por... Sí, sí, sí. Pero digo... Ricky Puig. Esa onda. Ricky Puig. ¿Quién es Ricky Puig? El de Barcelona. El Pity Martínez. Pity Martínez. Se lo llevan de esa manera también. Maxi Morales. No, yo a Stiger de viejo ícono. Maxi Morales. Claro. Maxi Morales. Mesa. No, Mesa se va a México. Ah, te has razón. Podríamos tirar... Ojo con MLS. El Cristian Empinoza está en San José Earthquakes. ¿Vos decís que se va a empezar a seguir de cerca la MLS? Sí, sí. Los partidos del Inter de Miami se van a ver... Sí, sí. No tengas dudas. ¿Pero acá o en el mundo? Acá, acá. No, no. Y en el mundo también. Yo creo que en el mundo también. Igual con la Liga de Francia eso no pasó. Me veo reinoso. ¿Eh? La Liga de Francia no logró pegar. Ahora nunca más nadie. Siguiente siguiendo la Liga de Francia. Pero ahora no la va a ver nunca más nadie. Ah, sí, obvio. Eso sí. Nunca más nadie va a ver Liga de Francia. ¿Vos decís que no? Ya está. No logró su cometido. ¿Pero acá? A nivel mundial es como que es una liga menor, boludo. ¿Vos viste? ¿Ustedes siguieron los partidos de PSG? No vi ni uno. De verdad estoy divertido. Soy totalmente sincero. ¿Alfredo? No. Por lo que no vas a seguir la MLS. Muy por encima. Ah, por ahí te subís. Y es que son otros horarios. Son otros horarios. Otros horarios. Cadenas. Mirá, boludo, la visita espectacular que estamos teniendo. No. Eso, hoy. It's today. Ay, no lo puedo creer. No sabía. No, me emociono, me emociono. ¿La sabías, Cagota? La sabías. Te la sabías, hijo de puta. No sabías que a vos tampoco. No, es un notón, boludo. Esto rompe todo. No vamos a bajar el perfil con esto. No, es verdad. Lejos de bajar el perfil. No, lejos de bajarlo. No estábamos ni enterados que había notas. Pero es un desastre. Pero es un desastre. No, pero es realmente insólito. La nota es increíble. Realmente insólito. 23.000 personas viendo esto. Vos fijate lo que hiciste. Real, real. O sea, 23.000 personas viendo. Que llegan invitados y nosotros nos enteramos. Viendo. Y que nos sorprendió mucho. Es un sorpresa, aparte. Es un notón, ¿eh? Esto es un notón, loco. Ah, no, 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 ah, no. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer un último tópico al paso. Palito tuvo un momento de popularidad gigantesco. Palito es lo más grande que hay. Es un pibe increíble, Palito. Palito no teme luchar, ¿no? No teme luchar. Pero ¿sabés lo que pasa? Palito, la gente cree que es malo, Palito. Y Palito no lo hace nada. De hecho, a su círculo de íntimo, subía capturas donde gente preocupada le decía estoy viendo para sacar una entrada a mi hija. ¿Es de verdad que te adelantás en la fila? Y Palito uno por uno decía, hola María Marta, no lo hagas, es un chiste. Y la gente cree que Palito es malo por la maldad. Uno por uno respondí. No es solo un niño que quiere divertirse. Sí, sí, pero se divierte. Pero pará, porque vos el otro día Germán empezó a coquetear con la joda de Taylor Swift. Sí. Y le dijiste, che, pará, porque tenés cuidado porque... Es picante, es picante. Y Palito fue a fondo. Pero Palito tiene mucho más para ganar que Germán. Palito fue a fondo. Lo que pasa es que Palito sugería, hoy me enteré todo. Porque Palito no le importa nada. Claro, que vos pusieras control Y con una por un así y que se te cerraba la ventana y vos perdías tu lugar de la fila para sacar la entrada. Yo sí soy padre de un niño de tres y claro. Y me pierdo el lugar porque un pibe de 20 años le valió la casa. Ahora otra cosa. Cómo vos vas a estar mirando en Twitter que tocando a la... Eso sí, eso sí, eso sí. ¿Cómo te vas a adelantar? Por suerte... Y bueno, uno apela a los recursos que le dio. Por suerte Luis Islas no lo siguió, ¿no, Palito? Me dio mucha ternura. Fue increíble, Luisito. Viste, pará, buscá a Has. Pará, vamos a pasarlo. Está en el grupo. Buscá el tuit de Luis Islas que es realmente sensacional. O fue Instagram. ¿Eh? En Twitter, en Twitter. Ahí te lo paso, Has. Ahí te lo paso. Él sube todo a Twitter. No, no, Luisito. Luisito tiene que ser el próximo, te van a depender, sí o sí. Sí, boludo. No sé qué pena. No sé qué pena. Ahí te lo mande, Hasel. Ahí está, mirá Luisito, ¿eh? A triple monitor estaba Luis. Luisito entrena equipos, es campeón del mundo y al mismo tiempo... Decirlo, decirlo, perdón. No, y al mismo tiempo, quiero la imagen. Cuando a Palito le mandan algo, tipo bardeándolo mal, diciendo, sos un hijo de mil putas, basura, te cagaste. Lo hice y me cerró la página y Palito de abajo le pone, mentira, ¿por qué mentís? Es bravísimo. Mirá, 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 Luisito. ¡Palito! Con dos iPads y una computadora. No, está luchando a fondo. ¿Y qué hizo? ¿La sacó o no la sacó? La sacó, dijo que estaba. Medio ternura porque es un padre buscándole. Bueno, tranquilamente esa puede ser la imagen de alguien que toca contra el W. Sí, total. Te iba a decir algo. Luis Islas está con la pantalla, toca contra el W, se le cierra la pantalla y Luis dice, la concha de tu madre, pendejo de mar. Es un escenón, boludo. Sí, ahora que sí. Pero, al mismo tiempo, Luis Islas se había tomado dos horitas por ahí de su búsqueda de jugadores en video para sacar la entrada a la Zika si metió un control W. Sí. Porque es tuitero, aparte. Luis Islas se intentó colar en este caso. No, no, quiso adelantar. Sí, se intentó sacar el lugar ahí. Si vos lo vas a correr por izquierda a Palito, que él te corra por izquierda, te diga, che, vos le intentaste sacar el lugar que estaba adelante. Puta, vos sabés que él lo defendés así, hijo de mí, puta. Johnny y el Messi jugarán en el Inter de Miami. Upa. 24.300 personas, viendo. Che, ¿hacés lo del BBVA? Sí, señor. ¿Querés viajar? Pasá del quiero al puedo con puntos BBVA. Porque podés disfrutar de vuelos, hoteles, experiencias y mucho más de la mano de despegar. No te quedes con la gana de viajar con BBVA. Si querés, podés. Conocés más en BBVA.com.ar y empezá a planear tu próximo viaje. Vamos a la pausa y viene un invitado. Sí, pero pará. Antes de ir a la pausa le mandamos un abrazo grande a Anabuelito. Sí. Bien, Alfredo. Bien, Alfredo. Anabuelito que tuvo algún incidente, pero ya está bien, ¿eh? Ya está bien, le mandamos tranquilidad a la familia. Sí, le mandamos tranquilidad a la familia. Le mandamos tranquilidad a la familia. No, hay un gran abrazo a él, lo extrañamos. Tuve un incidente y bueno, ojalá que lo tengamos pronto por acá. Ojalá, ojalá, Anabuelito. Te queremos, te queremos y te necesitamos. Extrañamos tus sons. Vamos a escuchar a FED36 haciendo estilo libre y viene una nota buena. Top. Esperada, ¿no? Sí. Esperada. Ahora venimos. No te iba a abandonar. 2023 es total. En Porterix. Señoras y señores, acá estamos. Hemos vuelto. Hay un invitado. Es el invitado del día de la fecha con quien charlaremos un rato. Acá es el señor Jorgito Porcel. ¡Junior! ¡Morto siempre! ¡Sí! Bienvenido, Jorge. Bienvenido, Jorgito. Loco, sos el primer porcelista de la nación argentina. Estoy muy contento de estar con vos porque vos sabés que cuando yo vi las reacciones que hiciste sobre mí, sobre los famosos quesos que se pueden producir en la televisión argentina, las lecherías que pueden ser abiertas y todas esas cosas, tenés un sentido del humor brillante. O sea, sos una gema en bruto que el sistema te irá puliendo y vos ahí, como una stripper, irás contoneándote. Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias por tu palabra. Gracias por venir. Traigo un obsequio. Sí. De Taskwear, que es la que va a ser mi remera y es para vos. A ver. Yo sé que te va a gustar. Sí, claro. Taskwear Argentina. Y va a ser las remeras de mis programas de radio y todo eso. ¡Mirá vos! ¡Qué linda que está, che! Muy buena, che. Para que todavía sigas apalapitando el campeonato del mundo. Sí, Jorgito. ¿Dónde viviste el mundial? El mundial lo viví en varias casas de amigos. Gracias, eh. Con sus picantes. No, no es por qué. Se merece mucho más. Después, cuando haga los slips, también habrá. ¡Muy bien! No, el tema es así. Lo viví en varias casas de varios amigos, diferentes etapas, salvo la... Ah, no respetaste los lugares. No, salvo en la final porque todos coincidimos que podía haber... A ver, ¿quieren una anécdota picante? Sí. Yo viví los tres mundiales y en el mundial del 86, yo estaba en el Colegio Nacional Sarmiento Libertad entre Juncal y Adelaide. ¡Claro! Uno de nuestros compañeros acuchilló a uno del Pelegrini, ¿verdad? En el festejo del 86. Y me acuerdo que vino... Sí, sí, sí. Fue... Hubo incidentes, como pasan en todas estas cosas. Y yo me acuerdo... No de mi división, de otra división. No, de la... Entonces me acuerdo que vino la inocente, por no decir la bonuda, de Fanny Maldembaunt, y en un patio lleno de 200 alumnos dijo, chicos, digan la verdad. Porque ella era, viste, la época de la democracia, la justicia, etcétera, ¿no? Digan... Estaba al lado de la SIG del Sarmiento. Exacto, que le tirábamos piedrazos. Claro, sí. Viste, éramos pesados. Eran pesados ustedes. La colimba que no hice, la hice en ese colegio. Mirá. Bien. Este, viste, bueno, entonces me acuerdo que... Vos lo fuiste a recibir a Alfonsín. Sí. En el 83. Dije, Fanny Maldembaunt era un pendejo, ahí yo era de 12 años. Ah. Pero le dije, Fanny Maldemba dijo, digan la verdad, ¿quién mató a este pibe? No. Y 700 monos callados a la boca. Sí, sí. ¡No, verdad! O sea, así fue mi gloriosa educación pública. Entonces terminaste, pensaste que podías llegar a pasar algo similar en los festejos del mundial. Y de hecho fue gente que se cayó desde los belicos. No, desde los belicos no. No, de los belicos. Se mata. Para mí deben haber habido 200 muertos y nadie lo vio. Sí, capaz. Aparte de los borrachos, duros. Ya, te... Infartado. ¿Te puedo preguntar algo? Sí. ¿Me podés contar tu encuentro con Luca Prodan? Ay, quería preguntarle yo también. Vos sabés que yo era, creo que de la única banda que yo siempre fui... Fan. Fan, no, groupies de Luca Prodan. Y yo me acuerdo que, bueno, yo iba con mis amigos del colegio, porque lo que tenía bueno de sumo es que era una banda de amplio espectro, porque vos tenías reggae, le gustaban los chetos. Y es que tenía algo de punk, entonces iban los pesados de clase media, media baja. Y algunos ricoteros también. Entonces conocías lo mejor de todo el espectro, ¿no? Y era un lugar de profunda libertad. Era una performance, no era solamente música. Lo quiero mucho a Geniol, que es amigo mío, que era el mío que hacía su performance. Entonces una vez yo me quería hacer el recio con 16 años, que era un perfecto pedazo de pelotudo, en una barra tomando una Coca-Cola. Bueno, perdón que diga la marca, pero bueno. No, aparte de esa mía. Una gaseosa cola. Entonces me acuerdo, y en eso entra Luca Prodan. Sí. Y me quedé así, este silencio, me quedé así duro. Sí. Y el chabón que tuvo la mejor educación que se puede tener, compañero del rey Carlos III, se cagó de risa y me dijo, ¡Gordo, loco! ¡Gordo, loco! ¡Gordo, loco! Y yo me quedé ultra duro porque era, no sé, como que bueno, a mí me pasó eso con Madonna también. ¡Con Madonna! Pero ahí fue buscado, ya, ahora voy a eso. Entonces me acuerdo que el tipo me dijo, ¿qué querés tomar? Y yo dije, una Coca-Cola. Y se cagó de la risa porque el chabón se mandaba una botella de ginebra por día. ¿Esto era aquí en el Abasto, por la zona de esa? No, 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 en San Telmo. Ah, bien. Entonces nos pusimos a hablar, sabía quién era mi papá, yo por ahí suprimiendo que venía de Italia, de Inglaterra. No, conocí a la Argentina perfectamente, me dijo, tu viejo es un enfermo grasa, pero me hace reír. ¡Uh, bien! O sea, fue muy sincero, pero a la vez fue muy, bueno, y nos hicimos amigos. ¿Y te invitó tres Coca-Colas? No, una, pero me quedé, o sea, lástima que no existían los smartphones. No sacaron fotos. Claro, recién, bueno, me sacó una foto con la productora acá de Badiac, que lo conocía, el tío, también. Hicimos nota, no, o sea, que bueno, hoy tuve un momento Kodak. Pero en esa época, si en los 80 y en los 90 hubieran existido todos los artilugios móviles que hay hoy, hubiera sido increíble, porque eran momentos coleccionables. ¿Con quién tendría fotos que no tenés? Bueno, Madonna. ¿Cómo es lo de Madonna? No, era así, yo iba en el 90, último lustro del 90, yo iba todos los jueves a El Living, lugar histórico de la noche underground de nivel, Marcelo Tentre, Montevideo y Paraná. Entonces, yo fui a verla en el 93, que para mí fue una lección de arte, una lección de cómo se respeta el público, el profesionalismo, la entrega, el talento, la organización. Yo estudiaba teatro con Lito Cruz en ese momento y bueno, todos estábamos ahí. Y cuando vino a filmar Evita, yo iba al Living un jueves, vi que era un quilombo, que había cámaras. Entonces, le dije al dueño, Giorgio D'Agostino, que te mando un gran abrazo, Tano, querido. Loco, ¿qué pasa, boludo? Es el cumpleaños de Madonna. ¿Qué, qué, qué? Entonces, me hizo con el dedo así y donde yo me sentaba con mis amigos estaba Madonna, con tres negros del 15 metro, ¿entendés? Y toda una serie de adjuntos alrededor. Entonces, dije, loco, no hay manera de que le pueda dar un beso en la mano. Vamos a ver qué hacemos porque nos van a cagar a trompada a mí y a vos. Entonces, me llevó de la mano y Madonna me dijo, hi, dígale cómo te saludan. ¿Cómo te dijo? Hi. Dígale cómo son las yankees que te hacen esa sonrisa de página central de Playboy o de publicidad de McDonald's de los 70. Bien. Dígale, hi, dígale esa sonrisa anglosajona, está todo bien. Y me dio un beso como, o sea, son genios porque te saludan como si te conocieran del barrio. ¿Vos llegaste a presentarte o no hubo margen? Hi, y los dos negros me dijeron, bueno, ah, hi, hi, tómatela, ¿entendés? De hecho, estuvo también en Memorabilia y ahí hubo piña con los fotógrafos, o sea, que ya estuvo medio picantona esa avenida de Madonna. Pero bueno, he conocido famosos, soy cholulo seditivo. ¿Y con quién te hubiese gustado sacarte una foto y no pudiste? Pero que estuviste. Que estuviste ahí, cerca. Kraftwerk, Daft Punk. Daft Punk con los cascos, ¿compartiste espacio con los Daft Punk? No, no, aparte yo estaba ingripado. Entonces yo me acuerdo que me llevé un, yo me llevé un, no, lo bueno de los 20 años, o sea, lo bueno de los 20 y pico de años es que tenés ganas, pero los Daft Punk, a ver, A Run, A Run, The World. Esa música fue como una banda de sonido de mis noches noventeras, ¿entendés? Entonces, bueno, me acuerdo que fui con un de esos jarabes que uno se toma, que tienen bastante merca, ¿viste? Eso te levanta, ¿viste? Tiene no sé qué historia. Tiene papuza. Merca. La legal, como le digo yo, la legal. Y empecé a saltar, lo psicosomático es vital, porque yo estaba hecho mierda, dije acá me la estoy jugando mal, y volví salteando, ¿viste? Juntando los dos tacos al aire, ¿viste? Claro. Como los maneros. Sin Kelly, claro. Exactamente, o sea, la alegría es increíble cómo te puede cambiar un estado de salud, la alegría. Pero, ¿qué pasó con los Daft Punk? Se contactaron. No, yo me acuerdo que había como una pirámide de luz, fue en el Festival Bue, eso, y fue inolvidable. Bueno, después, la única banda que siempre lo seguí y tenía dinero en los Pecho Boy. Ah, New York City Boy. ¿Entendés? Entonces, me hubiera gustado sacar la foto, pero yo lo seguí. En todo, o sea, esa es la única banda argentina que los vi siempre. Sí, siempre que vi. El Invicto. Cuando no estaban de moda, cuando estaban de moda, o sea, fue un poco asustado. ¿Y tu tema favorito? Varios, depende de qué. Rent, que es más así como de relaj. Lo que pasa es que New York City Boy, yo lo escuché por primera vez en un boliche gay, que no sé si sigue existiendo, que se llama Glam. Entonces, yo estaba con mi mejor amigo, que ahora vive en España, Gustavo Caro, un gran beso, que creo que me está escuchando. Bueno, él es gay, entonces él me llevaba la noche gay para divertirme. Y empezó a sonar, imagínate, en un boliche lleno de putos. ¿Entendés? Entonces, aparte putos glam como eran los 90, que era una onda muy glamoroso todo. Y empieza a sonar... Porque el tema ese es un homenaje a Villac People. Claro. Entonces, loco, New York City Boy. Y empezamos a saltar, aparte nunca lo había escuchado. Creo que se estrenó esa semana, después me enteré que... O sea que fue en la semana del estreno de ese tema y empezamos a saltar. New York City Boy. Espectacular. What in the mouth? What the bill's in... Esto se llama hacer como que uno sabe inglés. ¿Sabes? ¿Cómo es tu relación con el inglés, con el...? So should I believe... Oh. Sí, Jorge, sí, sí. Sí, Jorge. Mira, en esa época podía saltar, boludo. Saltaba. Todos los chabones abrazados, así como en la cancha. Claro. Fue un momento increíble. Pero aparte este tema es absoluto. Y esto pasaba en glam. No, no, increíble. Y después me enteré que esa semana se estrenó, por eso no lo había escuchado. Claro. Ah, mirá. Y algo parecido me pasó con el tema de Ilya Kuriaki Sandevalderrama a mover el culo. Ah, mover el culo. A mover el culo. Porque yo estaba con unos amigos, íbamos a un cumpleaños y nos metimos en un supermercado enorme que queda en Palermo y fuimos a hacer las compras, papa frita, coca, bueno, lo de un cumpleaños. Y empezaron a pasar ese tema, a romper el culo, a mover el culo, a mover el culo, a mover el culo. A mover el culo, a mover el culo. El inconsciente y la radio. Claro, empezó a sonar esto y nosotros con el chango así. Íbamos con el chango así, haciendo fila. Ah, mover el culo, a mover el culo, a mover el culo, a mover el culo, a mover el culo. ¿Qué ritmo que manejaba? Éramos tres y se me pusieron a tres, hicimos trencitos y yo con el chango. Ah, ponemos cerveza, ponemos vino, ponemos este, ponemos el tetra, ponemos los chizos, ponemos... ¿Entendés? Íbamos así, íbamos boludeando. Pero estamos hablando de una época muy feliz y los años felices de... O sea, los 20, siempre son los 20 y bueno, había una alegría de vivir extraordinaria. Y bueno, lo bueno es que los amigos perduran... ¿Qué edad tenías en los 90 vos? Mirá, soy clase 71, o sea que en el 91... Ah, ok, 21 años. O sea, eran los 20 y pico. Capiche. Espectacular. Excelente. Menemismo además. Gran momento para estar al 20 y pico. La joda que había en Buenos Aires, bueno, creo que acá vos sos el menos joven. No, pero estoy... ¿En serio? Bueno, algo vieron, pero yo te juro que digamos la vida nocturna y cultural en esa época, éramos... Yo tenía amigos que viajaban y decían, no tenemos nada que envidiarle a Europa, ni Estados Unidos, o sea, no había manera de no sentir... No venían tanto turistas porque el dólar no era barato, pero venían turistas, digamos, de empresas privatizadas. Yo me acuerdo que en Filo hacían unas fiestas increíbles para el carnaval en un restaurante italiano con joda, y para el cumpleaños de Filo que era en julio. Entonces yo me acuerdo que habían tres empresarios navieros escoceses. ¡Hola! ¡Hola! ¿Viste? De dos metros, colorado. ¿Pollera? No, 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 sin pollera, pero con un... Tenían las camisas, loco. Otro nivel. No, 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 ahí te das cuenta. Otra percha, otra percha. Y mirá que era... Ya era los noventos, o sea, la brecha no era tan, digamos, pronunciada como podría ser hoy. Entonces, ¿qué rido? Tomar whisky con nosotros. No, sorry, I don't drink alcohol. ¡Go! ¡Yeah! ¡Alcohol! ¡Come on! Y los chabones me encajaron el vaso en la boca como, ¿quién te pone, no sé, un beso? Creían que iba a ser la pija. ¡No, bien, bien, bien! Entonces, me emborracharon y estuvimos bailando y yo borracho y no sabés lo que... O sea, pero era un estado de fiesta y un estado de alegría muy grande y sobre todo gente culta, había mucha gente culta en la noche, ¿viste? Tenía mucha noche, perdón, mucha noche de eso. Fechoría, mucha fechoría. Pero el underground, porque, digamos, yo tuve dos etapas bien claras. Primero, siendo adolescente, iba a lugares comerciales para ver minas que estuvieran bien. Ah. Me explico, pero cuando empecé... ¿Qué lugares? Y Buenos Aires, New York, Kikes, New York City. Kikes, entendés que, bueno, Kikes eran de mis ex compañeros de colegio, los hermanos Menotti, a los que les mando un gran abrazo. Kikes, yo fui a Kikes. Claro, entonces, bueno, iba a todos esos lugares, pero había gente mucho más educada que ahora, pero no terminaba de encajar, ¿no? En cambio, cuando con Polaco, con Jorge Polaco, conocí el Moroco, Ave Porco, la Age Communication, dije, acá están los enfermos como yo, acá están... Puente Alsina. ¿Eh? Puente Alsina, ¿fuiste? Ahí en... ¿Maluco? Puente Alsina, pero... No, ese no. ¿Cómo era? Puente Mitre. Puente Mitre, Puente Mitre. Puente Alsina, fuimos todos con los huapos. Palacio Alsina. No, pero ese es posterior. No, Palacio Alsina. No, Palacio Alsina. No, Palacio Alsina. No, Palacio Alsina. Palacio Alsina era Alsina 91. En Puente Mitre, yo tengo una anécdota increíble, que yo fui con un amigo francés, que era profesor de geología en Oxford. Ah, claro. Y el chabón ya venía borracho conmigo, y me acuerdo que los autos salían al lado de donde entraba la gente. Entonces, el chabón dijo, estos son unos burgueses idiotas. Y le empezó a mear el auto. No. Dije, acá nos van a cagar a palo. Y vos sabés que el chabón que iba en el Mercedes empezó a cagar de risa, y la mina nos empezó a aplaudir. Eso eran los 90. Claro. O sea, estaba todo bien, loco. No pasaba nada. Y después, mi amigo, fuimos adentro, le dije, bueno, este es Puente Mitre, acá está el restaurante Matador, después había otro que tenía otro nombre, y bueno, yo me puse a hablar a una mina, con mi estilo educado, que siempre me caracterizó, y yo estaba como inclinado. Y él agarró y me empujó del culo y caí encima de la mina, como diciendo, dale, gordo idiota, porque decía que yo era un estructurado de mierda, decía, metele, dale gas. El chabón era más... Claro, más... O sea, los franceses son picantices. Sí, sí, sí. Los franceses son picantísimos. Los europeos, o sea, cuando están en plan de joda, los alemanes, los ingleses, o sea, tienen un momento de laburo, de trabajo, de esfuerzo, de productividad. Ahora, cuando llegó la joda, llegó la joda. Bien. O sea, que en cada momento, máxima intensidad, máxima calidad y poner todo. Ok. En cada momento. Trabajan como joden, básicamente. Bueno, venían muchos por empresas privatizadas. Claro. Porque él era geólogo, entonces no sé si estaba con YPF, después había muchos franceses que iban a la CIGAL, que eran de cuando el agua era francesa, lo que hoy es agua argentina. Ahí ya. ¿Con Diego Armando Maradona tuviste algún vínculo? Yo lo conocí dos veces. Opa. ¿Quieren que le diga la más bizarra? Sí, por favor, por favor. Siempre, siempre dentro del... No, no, no. Recortala, recortala. No, no, no. Es contable. Yo estaba con mi prima, que es muy fuerte, DJ Mirna. Ah, bien. Es DJ Mirna, con H. Le mando un beso grande. Mirna, te quiero. Bien. Que la descubrí en la noche y después nos dimos cuenta que somos primos. Ah, mira. Bueno, entonces había un boliche que quedaba en Libertador y Bulnes que se llamaba Trump y en un momento se llamó Animal, que era, digamos, House Gatero. Bulnes y Libertador. Exacto, Bulnes y Libertador. Gracias. Bien. Entonces era, bueno, menos mal que acá tengo un coetáneo. Claro, viste. Ustedes son los cachorritos que... Bueno, como dice un amigo mío, vos sos el Mosquera Montaña del Teclo. Esto es para que lo averigüen por internet. Mosquera Montaña. Era un tipo que hablaba del tango. Claro. Entonces, este... Alberto Mosquera Montaña. Exactamente, muy bien. Entonces me acuerdo que entramos con mi prima y mi prima, que era sumamente atrayente, enseguida se levantó un flaco con toda la guita. El flaco fue muy copado, porque es bueno, loca. Suerte, este... Si tienen hijos, póngale Jorjito, viste, qué sé yo. Y el flaco me dijo, no, no, vení con nosotros, boludo, vamos a una fiesta. Muy bueno. Bueno. Nos llevó en su super auto. ¿Qué hora? No sé, tres de la mañana, cuatro. Llegamos, era la casa de alguien muy famoso, que no lo voy a nombrar, hiperfamoso y con demasiado dinero. Al P. Entonces, este... Pero, top. No lo pares. Top. Sí, sí, sí. Top. No lo pares. Top. Muy top. Músico él, tal vez. Mucha plata. No exactamente. Pero un grande, o sea, con mucha guita y que ha triunfado en el mundo. Ah, mira. Barrio Parque, ok, o sea, alta casa. Cuando llegamos, toda la gente estaba cogiendo en cada pie, o sea, ya estaba cada uno en su historia. A ver, era una época donde no había la inseguridad que hay ahora y había muchos códigos. O sea, si vos entrabas a esa casa, el que lograba entrar sabía cómo se tenía que conducir, y acá nos ponemos serios. Y si vos lograbas entrar a esa casa... Te cogía. No. Te podían llevar puesto, también. Llego, y en el living, ¿quién estaba durmiendo, roncando como un oso hibernando? El único, el pibe de Fiorito. Diego Armando Maradona. Bueno, aparte que he confiado que... Porque estaba con un amigo de él, que medio estaba de segurata, pero bueno, sabían quién era, o sea, que también... Y me acuerdo que dije, bueno, ya que no le estoy poniendo, y que tampoco me cogen, por lo menos, yo siempre... El único lujo que a mí me gusta es el salmón ahumado. Es el único lujo que a mí me gusta. Bien. Que no es un... En un país normal no es un lujo. Claro. Pero acá es un lujo. Bien. Por un tema de marketing posicional, nada más que por eso, te digo, porque... Porque le dan a la carne. Exacto. Bien. Entonces vino la mucama que estaba de librea y me dijo, ¿qué quiere servirse, señor? Y yo con una cara de piedra le digo, me trae salmón ahumado y Coca-Cola. Bueno, perdón que vino, boludo, el salmón ahumado, con crema, ¿cómo es? Con el queso Philadelphia al lado, con Eneldo, ¿viste? Faltaba que con la crema pusieran para, Jorjito, ¿entendés? Una botella de un litro y medio bien fría con el hielo. Un sueño, un sueño, un sueño. No la ponía, pero... Te divertía, pero te divertía. Tampoco me la pusieron, no sé, Jorjito, ¿verdad? Y te mandaban el salmón y Diego ahí durmiendo. Sí, después me fui y digo, bueno, señoras y señores, todo muy divertido, pero la murga agarra sus redoblantes, su platillo y su bombo. Este peluche se fue a ese estuche. Y me fui, y me decidí irme. Hacemos el ping-pong, hacemos el ping-pong. Hacemos el ping-pong. Jorjito, ¿te podemos hacer un ping-pong? Me lo hacen siempre, boludo. No, no, pero no es el mismo que ya te hicieron. Es como las 20 preguntas de Playboy. Las 20 de Notaro. Exactamente. Oh, Notaro, gran amigo, que hemos hecho unos papelones inmensos ahí con el... Era secretario de la historia de Miami, capaz que tiene. La seguimos con el ping-pong, la seguimos con el ping-pong. Le preguntás en el ping-pong y se expide el ping-pong. Mi primera pregunta del ping-pong es, ¿te gustaría ir a la luna? ¿Por qué no? Uh, qué música esta. ¿Futbolista favorito de tu vida? ¿Cómo se llama? Este, Distéfano. Distéfano. Yo vi películas de él y es como que la barrera del tiempo y del espacio atravesó todo. Excelente. Era increíble, loco. Ahora, que me haya emocionado... Ey, del Diego. El Diego. El pibe de Fiorito. Yo me acuerdo que cuando hicimos el gol a los ingleses, yo vivía arriba de la pizzería La Americana, esos edificios antiguos con pared gruesa, parecía un flan, loco. Tenía miedo de que nos veníamos abajo. Parecía un flan, loco. No sé cómo la ciudad no se derrumbó. Jorjito, te voy a actualizar una pregunta. Y ahí te puede salir mal. Era un flan, era un flan. Pero si te sale bien. ¿De qué cuadro sos? Yo tengo dos camisetas, la grande y la barrial. La grande es la del glorioso Racing Club de Avellaneda. Bien. Y la barrial es de All Boys de Monte Castro Floresta. ¿Quién es el estudio de lo máximo de Racing? ¿Cómo? El estudio de lo máximo de Racing. Perfumo, el Coco Basile. Mirá, claro. Yo lo conocía antes de la pandemia y lo empecé a abrazar y no podía parar de decir, y ya lo es. Y ya lo es. Es el equipo de José. Es el equipo de José. Y el chabón me dijo, gordo, pelotudo. ¿Sabes cómo tu viejo me cantaba esto en el vestuario? Cuando salimos campeones. Y me abrazó. Y me abrazó porque yo antes lo conocía a Alfio, hijo. Sí. Ah, Alfito. Alfito. Claro, que es un divino que le mando un abrazo, pero no lo conocía al padre. Claro. Y bueno, así como hoy, la abracé a Jazmín Badía porque, bueno. Por el tío. Por el tío, que era un ser excepcional. Este, bueno, al campeón del mundo, boludo. A Corbata, bueno, fuimos a comer la casa de perfumo. Toda esa generación del 67. Película favorita de cine argentino. Tiempo de revancha. Eh, muy buena. Muy buena. En un tiempo que había que decir ciertas cosas, con mucha creatividad las dijo. Gran película. Gran película. Jorge, anécdota con Joaquín Sabina, ¿tenés? Con Joaquín Sabina no me haría ni una paja con un guante de voz. Todo bien, respeto a las personas, como decía Nimo. Usted puede ser un excelente padre, le deseo lo mejor. Pero Joaquín Sabina, después de la picana y el submarino seco. No, 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 no. Joaquín Sabina, o este, ¿cómo es el guatemalteco, señora? Arjona. Arjona. Arjona, son otras dos torturas equiparables. No, pero para. Joaquín Sabina, Jorge. Joaquín Sabina, no sé si fue explícito. ¿Tenés una gran...? ¿Todo bien con la persona? Todo bien, todo bien. Estamos bárbaros. Tenés una invitación de Perón muy buena. ¿La podés hacer? Estoy con estos jóvenes que han entendido que esa tecnología de los Estados Unidos la podemos utilizar a nuestro beneficio. Fíjense que estos chicos, bueno, no usan camisa, corbata, en el colegio militar los hubiéramos bailado. Bueno, el del medio más o menos tiene el pelo, pero la caga con la corbata. Por estos tres muchachos demuestran que el justicialismo se reproduce bajo nuevas formas. Así que van a conquistar el poder, son compañeros y por lo tanto les doy bienvenida al movimiento porcelista, que es la rama más estratégica y especial del movimiento nacional justicialista. Impresionante, impresionante. También yo desde la tribuna de la Unión Cívica Radical. Quiero incitar a estos jóvenes que van a ir por la democracia, por la libertad, para todos los argentinos. Porque el gordo fue afiliado a la Unión Cívica Radical. Porque eran los mejores culos de la década de los 80, junto al Partido Intransigente. ¿Alguna otra invitación que tengas a mano? Lo que pasa es que yo sé imitaciones para el PAMI. Ese es mi gran defecto. Si quieren venir que vengan, vamos a tomar los Estados Unidos y después tomaremos la Unión Soviética. Y después vamos a tomar la cancha de Independiente. Y vamos a mandarnos un meo de parado sobre la tribuna de Bochini. Porque era de Racing encima. Claro, claro, claro. Te hago la siguiente pregunta. Mapita querida, estoy con estos tres chabones. Acá lo que faltan son un par de mina, pero Pepitito Marrone, querido. ¿Qué le puede hacer la última? Me extraña. Estoy acá con todos estos chicos. ¿Sabes lo que le preguntó un cachete del culo al otro? No, no, no. ¿Qué miedo pasa entre nosotros? ¿El sexo está sobrevalorado, Jorge? No, ahora creo que se coge menos que nunca. O por lo menos el otro día, vos sabés que estuve en el barrio chino y era perón en serio. O sea, los pibes me adoran. O sea, me era en mí un rupturista, un disruptivista. No sé, me adoran. Pero vos sabés que no había un solo beso. Yo me acuerdo que en los 80 vos ibas en el colectivo y había gente besándose. Me explico, no hay mucha, mucho pudor con hacer público el deseo o el amor entre dos o más personas. ¿Entendés? Entonces yo me acuerdo que yo iba en el 60, viste el asiento de la izquierda, que es de una sola fila. Sí, sí. Y una vez había una pareja que se escuchaba el chuponeo. Le dije, chico, no me pueden tirar una picadita. Jorge. Pero ahora eso no sucede. Es como que es todos, por ejemplo, un chico conoce a una chica y yo veo que con el celular, che, vamos de acá, nos vemos en tal lado y ahí. Entonces es todo por el celular. Jorge, me contás qué estás haciendo, estás haciendo tu canal de YouTube. La gente lo puede seguir en dónde? Es en Twitch, vamos a alargar. ¿Cómo se llama? Jorge Porcel de Peralta. Jorge Porcel de Peralta, lo pueden seguir ahí. Gracias. Voy a hacer podcast también de arte. Ah, bien. El podcast se va a llamar Museo Porcelanato. Voy a volver en FM Cemento. Voy a empezar también con otros temas. Estoy como en Santiago Cuño de panelista. Ahí va. En radio y en televisión. La verdad que me está viniendo una linda racha. Bueno, gracias Jorge. Jorge, te lo mereces. Gracias por venir. Loco, los quiero mucho. Vamos a la pausa, vamos a escuchar a Ibi y Mati Papaleo haciendo noventas justamente. Ahora venimos con vos para la mano. Espero haberlos divertido. Fue como manejar una moto Kawasaki a 250 kilómetros por hora sin el casco. Ahí viene. Sabiendo que si uno se cruza una piedrita y pierde el equilibrio, pierde la vida. Vuela. Pero qué fuerte todo. Manejamos bien, lo manejamos bien. Dios mío. Y no, yo fui responsable. Yo de hecho no quería terminar el ping pong. Me neguía terminar el ping pong en el momento. Yo sé que la gente te va a bancar en esa. Pero yo te juro que nos cuidé. Recién cuando volví estaba gristando fuertemente. Estaba probando el eco del teatro. Yo te juro que nos cuidé. Por favor, qué espectacular, boludo. Era un flan. Era un flan. Ese es el high head. Un cachete le preguntó al otro qué mierda pasa entre nosotros. Era un flan, loco. Esa parte fue top. No sé si se habrá llegado a ver el plano de él. El no de él diciendo que era un flan fue... Ay, Dios. Acá estamos. Sabina. Qué momentos de intensidad. No tenía. No, no, sabía. No, no. No me la esperaba. No me esperaba esa respuesta. No me esperaba. Se lo dije. Porque aparte, juro que me imaginaba... Me imaginaba una anécdota. Sí, yo también. En una noche de Miami, ponés. Es más, le voy a decir, inclusive algo superior. Me alivió que no haya anécdota. Me alivió su respuesta. Sí, pero su respuesta fue como muy elevada. Se habló de una paja con guante en un momento. Sí, esa. Sigo con miedo. No me hago una paja con un guante de boxeo, con Sabina. No, no. Tremendo, tremendo, tremendo. Tremendo. ¿Estabas cagado? Sí, estaba de la verdad y estaba muy cagado. No, pasa que... Pero vos sabías con lo que le enfrentabas. Te das razón, Luca. Sí, pero una cosa es enfrentarlo desde la comodidad del hogar y otra cosa es meterte a la jaula del león, boludo. ¿No es lo mismo? Vos lo entrevistaste o no. No. Yo creí que él estaba mucho más calmado. Sinceramente creí que él estaba más calmado. No, no. Me parece que él viene... Su canal de... De YouTube era fondo. De Twitch. Su canal de Twitch va a ser... Es peligroso. Pay Per View. Es Pay Per View. Pay Per View. Claro, Pay Per View. Porque ahí sí, nadie lo va a frenar. Las imitaciones son top. No, la imitación es tremenda. Es tremenda esa imitación. Nadie lo va a frenar. Claro. No va a estar el filtro ahí. No va a haber filtro. El filtro va a ser las policías tocando la puerta de la casa. Claro, o Twitch. Que le irá para... La imitación de Perón fue increíble. No, no. Y pasó el Foncini inmediatamente. Y Galtieri. Cuando de su bolsa de imitaciones elige sacarla de Galtieri. Y aparte lo acusó de hincha de independencia. Sí, sí. No, no, no. Estaba el general ahí. Y dice... No, no, no. El color de perfumo también. No. Muchos momentos de gloria. Gordo pelotudo dijo Perfumo en la anécdota. ¿Qué es ese gordo pelotudo? Es verdad. Luqui manoteando el freno de mano y el vehículo no frenaba. Fue muy bueno y bueno el momento que te dije. No, no, no. Hacés la última tición. Yo no voy a terminar esta nota ni en pedo. Era espectacular. Lo que pasa es... Vas dice cuando dijo... Sentado durmiendo... El pibe de figurito. Ay, boludo, por favor, por favor. Yo cuando Lucas... Porro pelotudo, eso me lo gritaba tu viejo. Hacemos el pimpón era... El pimpón podría haber sido mucho más picante. Sí, obvio. Y podría haber sido también nuestro último programa. Para siempre. El pibe de figurito. Ego, estoy para reaccionar a la nota en este momento. Es un contenido que deben hacer. Cuando arrancaste el programa... Inclusive mis caras deben ser... No debería tener tanto miedo desde que... No sé, desde que me subí a una montaña rusa. Fue como subir una montaña rusa, pero sin... Pero disfrutaba. No, no, no. Te vi riéndote. En varios momentos te vís. Por momentos me ganaba el disfrute, pero por momentos de verdad tuve miedo. Tuve miedo. Cuando arrancaste el programa dijiste... La podemos chocar. Y era el día, eh. ¿Viste lo que dije, boludo? Mal. La concha de la lora. Era el día. Era un plan, loco. Para mí estas notas tienen que ser... Solo ponchado el invitado. El pibe de el priorito. Puede ser lo que dice. Estaba durmiendo el pibe de el priorito. Estaba durmiendo. Solo ponchado el invitado. Medio mal que no hubo detalle. Juego favorito al pro de Estefano. Juego favorito al pro de Estefano. Juego favorito al pro de Estefano. Era bárbaro, loco. Para mí tenemos que ver la entrevista en este próximo momento. Ver la entrevista. La puta baraja. La baraja, hermano. Ay, boludo, terminé. Ay, boludo. Es verdad lo que dice alguna gente. Había arrancado tranquilo. Es verdad lo que dice alguna de las personas. Peor que Bananero. Y a la altura Bananero. ¿En cuanto a riesgo? Pero esto sí. Agradezcamos que el joven habilidoso de Fiorito no estaba despierto. Porque si no, el salmón es donde terminaba, ¿no? Si el pibe de oro estaba despierto. No, ya. Aparte para que el pibe de oro, el pibe de Fiorito, esté dormido. No, lo que habrá pasado un par de horas antes. Ahora sigue esa noche, boludo. Está durmiendo el pibe de Fiorito. Ay, ¿cómo que Pelusa estaba descansando? Lo que habrá sigue esa noche. Para que Pelusa esté descansando en el show. No, crees, yo no sé yo. Era que entre 20 minutos antes y hoy se terminó el rock. No, 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 es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Ay, boludo. Encima, pará, encima era muy difícil no reírse, boludo, en esa situación. Y es verdad que quedás pegado. Es lo que te digo. Sí, pero si él está contando esa noche, yo ya venía riéndome, no podés parar. No, pero si alguien recorta donde él está diciendo una barbaridad de botas atrás, tentado... Sí, porque vos quedás como que le aceptás a los flacos en la historia de hace 40 años. ¿Qué querés que haga si la cuentas? Ay, ¿sabías que OMINT cumplió 55 años? 55 años en los que fueron renovando sus servicios, creando planes médicos nacionales, adaptados a las necesidades actuales con asistencia al viajero y un excelente servicio de telemedicina. E incluso abriendo centros médicos especializados, porque el equipo de OMINT sabe que para cuidar tu salud, lo importante es contar con experiencia para lo que sigue. Cotizá tu nuevo plan de OMINT, 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 en www.omindigital.com.ar. Ahí está. ¿Ahí, Barrida? ¡Bien, Barrida! Equipo que gana, no se toca. Para en la mano. Para en la mano. Está en Vorderix. Ay, Dios. Dos de tres. Viene muy bien. Viene muy bien este espacio ahora. Te juro por Dios, Germán. Vos vas a estar tranquilo. Se nos y ahí, baja todo un poco la espuma y después volvemos. Sí, pero también me tengo que hacer cargo de que el programa baja. No, pero no asuma esa responsabilidad. Es más, es estratégico, es una bajada estratégica. Te juro por Dios que nos queda justo. Además te va a ir bien igual. La gente va a estar bancando. No, no, pero sí, reconozco como vos que nos viene bien bajar un poco. Hay que parar un poco, te juro por Dios. Estamos en un subidón que es peligroso a esta altura. Y hoy podía haber tocado el techo. Te voy a decir, el movimiento estratégico es ganar cancha, asegurar cancha, ganar cancha, asegurar cancha. Ahora tenemos que asegurar cancha. Ahora somos el pibe de oro durmiendo, ¿no? Hasta el... Escuchame. Hasta el pibe de que ahorita en algún momento se fue a dormir. Por favor, por favor. Me hizo acordar a la nota con María del Carmen Calvo, la verdad. Maradona, ¿sos campeón de siestas? Mañana lo traigo a Jorge de vuelta. A duplicar la vuelta. Contrario a todo lo que dije, si vos, Mariana, de la nada, presentás de nuevo a Jorjito. Contame lo que no contás. Imaginate a Jorjito cocinando en lo de Maru Botana. El programa de hoy fue un dejo el pucho, bueno, último habano cubano, ¿verdad? ¿Te lo imaginás en la cocina con el demente? No, no, no. Porque él se zarpa, boludo. Con el demente. El demente agarraba. Los dos, mano a mano. No, no, pero es distinto porque el demente está manejando conciencia, boludo. No, está bien, pero si el demente le va a tirar para que el otro agarre la boca. Sí, sí, sí. Lo alimenta, lo alimenta el león. Lo alimenta el león con un churrasco. No, boludo, lo llega así. Sí, el demente, está la comida. Qué barbo, cómo agitaba el demente ayer para cambiar un poco de churrasco. Cómo agitó con lo del pepino, cómo le metíamos cositas a los platos al final. Que en un momento ya el volcán tenía tomates. ¡Aru! ¡Ah, sí! ¡Aru! ¡Camón! Ahí fue cuando vi al... Mamá se le gritaba. Si me muero, quiero volver a nacer y quiero dormir la siesta. Y quiero dormir en el sillón después de una orejita. Le poníamos jamón, tomate y en un momento veo al que le lleva todas las cosas a Maru. ¿Qué hace? Que lo mira, la mira a Maru. ¿Vos esa parte la viste, Luqui? La mira a Maru y le hace... Ya está. ¿Sí? Sí, sí, me lo contó Joaquín eso. Ajá. Que nosotros ya estábamos estudiantes, estudiantes rompiendo el lugar. ¿Y quién le dijo eso? Y viste que había uno como que le decía María. Capaz que lo detectaste. Uno que estaba vestido medio de saco. No. Y ahí le tiró el... No, no, estaba una camperita. Capaz que no es el mismo, ¿eh? Capaz que no es el mismo. Y le dijo, pará, pará, pará. Ya está. Ya los volcanes se estaban presentando. Yo no sé si vos recordás por tu estado de ebriedad. Pero vos sabés lo que le pegaste a la cocina de Maru Botana. Yo tomé Real. Lo que pasa es que siempre termino así, pero Real. Dos copas. Dos copas y media. Igual el personaje... Están robando las copas, boludo. El personaje Alfredo Borracho es de lo mejor que ha dado este programa, así que hay que sostenerlo en el tiempo. No, está bien, pero digo, que no me dejes como un borracho porque... Claro. Porque si no la gente cree que soy el pibe de Fiorito Durmiento. No, no, básicamente porque tengo una familia que... No me pongan en ese incómodo de lugar, ¿no? Porque... Es un chiste, Alfredo. No, no, yo sé que es un chiste, pero por ahí para la gente no... Capaz que tomamos todo vino. No, pero digo, tomé, sí, es cierto, pero no... Yo agarré una copa y me sacaba, ponía el vaso y volaba. Agarraba una copa, ponía el vaso y volaba. Es muy de laburar en una cocina que haya vasos de vino, ¿no? ¿Ah, sí? Lleno estaba, lleno. Y, por ejemplo, lo que yo hice de cortar la milanesa y repartirla entre estas. Cien por cien. Sí, pero ahí a Maru eso mucho no le gustó. No le gustó, y ¿por qué debo deés? ¿Una qué? ¿Una milanesa? ¿Se supone picar la milanesa y compartirla? Ah, está, boconá. Se supone que eso no sucede, pero se hace. Bien. Se re hace. Sí, yo de hecho pregunté cuando estaba agarrando grisines, le digo, che, ¿y ustedes no comen de acá? ¿Y qué te dijo? Obvio que sí. ¿Los retan? Sí. ¿Te gustaron los grisines? Me llevé. ¿En serio? Que te voy a un jazmín madía. Qué grande jazmín. Jazmín la rompiste. Te ganaste toda safrán, jazmín. Gracias, jazmín, por tu trabajo. ¿Me van a traer a safrán? Laburazo. El chiquito. Sí. Sí. Para hacer un arrocito amarillo. El de pelitos, o sea, el copado, pedile. Ese. Che, la milanesa estaba muy rica. ¿Sabes qué jugador hubiese sido yo si dormíamos así? ¿La milanesa te gustó, jazmín? Me encantó. Le hubiese puesto un poquito más de sal, pero estaba muy rica. Es lo único que probé. ¿La milanesa? Es el triangulito. ¿Eh? ¿La milanesa? Sí. En un momento salió esa, creo que la que picaste vos con limón, mucho limón. Sí, una espectára. Laburaste un montonazo, jazmín. De verdad, gracias por todo lo que hiciste, por los dos eventos. Jugaste al Valorant. Muy bien. Coordinaste todos los invitados. ¿Vos también? Sí. Nachito también. Sí, el de ayer era bravo. Nachito también, gracias. Todos, obvio, todos. Pero... Vino Cami. Fue muy divertido. Vino Cami a ayudarme. Vino Cami a ayudar. Jamin tiene otro auto, ¿sabías vos? Sí, lo vi. Terrible. Nuevo... ¿Cambia el auto una vez por mes? Sí, 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 es tremendo, es tremendo. Es una fama más que el de TN, que antico. ¿Cómo se llama el de TN? Ah, antico. Antico es. ¿Te gustó, Lucas, igual? Buen auto. La sabías, hijo de puta. La sabía. Sí. ¿Nissan? Sí. Muy bien. ¿El Kix? Sí. Sí. Muy lindo. Fuimos con ese para allá. Herbón estaba contento. ¿Cómo sabés vos? Porque alguna vez lo contó. Porque el año pasado yo también lo hice. Ah, claro, el año pasado. ¿Y ahora qué? ¿Lo tenés por el año? Dos meses, me lo dijeron. Sí. Decirle, yo quiero uno. Se lo mostré a Lucas y le gustó y, bueno, le digo. ¡Hi! Dijo Madonna. Y los dos brones nos sacaron la patada. Vos volvés también, ¿eh? No, no, si hay que volver, se vuelve. Los repasos, desde la distancia uno lo disfruta un montonazo, pero estar ahí es como presenciar un huracán, boludo. Vos querés estar viéndolo desde la terraza. ¡Hi! Dijo Madonna. ¿Por qué no lo ven así, no? ¡Hi! No se maje, boludo. ¡Ay, boludo! Dios, me duele la cabeza de tanto reírme. ¡Ay, sí! Gracias, Rama. Boludo, esas notas... Ahí uno pone el gordo ventilador. Son esas... Tiró una, gordo ventilador. Sí, pero son esas notas que nunca paran la intensidad. No sabes con qué te van a salir. Y estás así. Sí, boludo. Y que no para hasta que se va. Y él estaba nuevo, él estaba nuevo. Claro, y cuando cerró la puerta, los tres hicimos... Sí, boludo. Y él estaba nuevo. ¡Ay, boludo! Bueno, pero también lo increíble de esas notas es que vos no sabés con qué te va a salir el tipo, que es lo mismo que pasaba con el gordo ventilador, capaz que tiraba un... El grito de la con... El grito de la con... Y eso está espectacular. Cuando vas en ese... Vas ahí, boludo, en la ola. Ay, boludo. Con todos los riesgos que se implican, ¿no? Pero ahí salió... Ahí se subió, se subió. Claro, era más... Un infante. No, más sin acertón. Como subirte una calecita. Claro, acá vos sabías que... Estaba la cancelación ahí, tocando la puerta. Estaba el pibe de Fiorito durmiendo y quién más estaba despierto en la casa. No, 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 no. ¿Eh? Sí. Hay que hacer un chivo un ratito, gracias a vos. Ah, bueno, a ver. Y nos queda una pausa, Has. ¿Qué hacemos ahora? Y a Celé le metemos de fondo, de lleno ya al final. Bueno, ¿te imaginás? Tengo un hambre. Estar en la comodidad de tu casa disfrutando de la libertad de trabajar de forma remota. Todo esto es posible gracias a EGG, que ofrece un curso gratuito de programación web desde cero. Donde podrás diseñar tu primer sitio web con HTML, CSS, JavaScript e inteligencia artificial. Además, tendrás la oportunidad de conectarte con personas de más de 11 países de la TAM. Hacé como los egresados de EGG, quienes hoy en día forman parte de reconocidas empresas. Registrate totalmente gratis en EGG.live con doble G y cambia tu futuro profesional. Ahora venimos con más. ¿Quedá algo en el Drag Store? ¿Preguntó una vez Fernando en un partido de verano? Me queda uno en el Drag Store, le dijo a Clos. ¿Me quedó uno? No, los relatos de los partidos de verano, Clos, Niembro, ellos impunes, porque no eran lo mejor de mundo. Último 10 minutos del trigo juntos hasta el lunes, es verdad. Y afuera también eran buenos, ¿eh? Último 3 minutos del trigo y a dormir, dijo el ídolo. A dormir. El ídolo de masa. ¿Afuera dónde, Efren? ¿Qué en el Copa? Cuando relataban afuera. Copa afuera. Copa afuera. Pero ellos estaban más serios relatando ahí, porque había más cosas en juego. Los partidos de verano no importaban nada. Che, Defensa va 3-0 contra Peñalol, allá. Tiene que venir Joaquín, y podría Joaquín hacer, primero venir a contar la experiencia de Elio Rossi y hacer cosas de Elio Rossi. Extraordinar. Tranquilamente, él mañana trae unas cositas de video de política para vincular, hacer el link. Con Tomás. Está todo pensado, papá. Tiene, para mí hay match entre Joaquín y Rebor, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que sí. Y también los vincula la militancia, ¿viste? Yo a Joaquín los juego permanentemente con eso. Su condición de camporista. Claro, su condición de ultracamporista. Ultra filocamporista. No, no, la foto es impresionante. Tratemos de no verla nunca más en la vida. Yo sí puedo no la ver nunca más en mi vida. Ahora juega Boquitas, Germán. Sí, lo vas a ver. Lo voy a ver, lo voy a ver. Es clave, está bueno el partido de Boquitas. Sí, la verdad que sí. Y mañana River y final de NBA, pero ustedes ya no están en el país. ¿A qué hora es el vuelo? A las 10 de la mañana temprano. No, dijo Freddy. ¿Escala? En Amsterdam. ¿En Amsterdam la tenemos un rato o no? Tres horas. ¿KLM? ¡Oh, tope de gama! ¿Cómo sabías vos que es KLM? Y es la que va a Amsterdam. Claro. ¿Y es buena? Sí, sí. ¿Tope de gama? ¿Tope de gama? Para mí era holandesa. Para mí de las que van a Europa es la mejor. Ah, mirá que... Tiene el respeto. Sí, tiene... Sí, y Lufthansa. Ah, tenés razón. No, Emirates va a Europa, pero no... Pero desde Dubái. Che, ¿y hiciste upgrade? Vamos a intentar hacerlo. Yo confío... Me dijo Alfredo que... Mi hermano, que es el que nos sacó los pasajes, le pregunté y me dijo que buscó lugar y no había. Pero yo cuando llegue voy a preguntarlo de vuelta. Sí, sí, obvio. ¿Y vos te pasás también? Es que hazme, ¿eh? Sí, depende del dinero. El billet, como dice Alfredo. Claro. ¿Y si les ofertan una salida de emergencia, la agarran? Ahí, lo que tiene KLM... Upgrade. Que estuve viendo, es que tiene un Comfort Economy, que son asientos más grandes, más reclinables. Bien. Por no tanto dinero, pero con el mismo servicio... Que turista. ¿Viste que el verbo que se usa en stream para cuando alguien se pone el equipo al hombro es carrear? Sí. Y Air 7 puso cómo acarrea el intrépido. Acarrear y levantar el auto. Sí. Es una grúa de la ciudad. Es una grúa del intrépido. A ver, fíjate, me voy trabajando para la resta y una no mierda de este, boludo. ¿Cómo acarreo? Cómo acarrea el intrépido, che. Ay, boludo, cómo acarrea el chavo, flaco. Yo también la podría haber cometido. Ese error lo podría haber cometido tranquilamente. Cómo acarrea el programa. Cómo acarrea el programa del intrépido. Y no tenemos tiempo en Amsterdam para bajar. No, tres horas nomás. Y de ahí a Stambú. Y de ahí a Stambú. Y ahí estamos, che. Yo trabajo en KLM, muchachos. Le doy Economy Comfort gratis. Gracias, Tommy. ¿En serio? Escríbeme por privado. ¡Uh, Alfredo! No, pero es mentira. Es mentira, es mentira. Es lo mismo que un gol. Es totalmente mentira. No se puede creer nada del chat. Igual, así todo, no creemos nada. Y, tipo, preguntan algo y se lo preguntamos al entrevistado sin filtro. Si Jesús se durmió, ¿por qué lo habría de hacer? Ay, boludo. Este pibe, ¿cómo llega a eso, boludo? Vas es muy gracioso. Alto nivel, eh. Vas tiene altísimo. Ay, boludo, realmente los históricos del chat son muy graciosos. Créeme, créeme que me cortaron la siesta. Tengo una gala de llegar si yo no voy a la casa. Y tirarme a dormir. Esta es la conclusión de Alfredo muy buena, que es que si está durmiendo, ¿qué había pasado? La noche que habría pasado para que él esté durmiendo. Igual, ¿sabés que yo tengo la misma anécdota? No la misma, ¿eh? No, y ahí el que puso a carrea puso totalmente avergonzado. No, boludo. Si nosotros, este programa... Son errores permanentes. ¿Qué dijo? Totalmente avergonzado porque puso el que puso a carrea. No puedo contar quién me la contó, pero la misma historia, no durmiendo, pero Diego sentado en un sillón, y alrededor... No, no. Sentado en un sillón, jodan el lugar, y Diego así. No creo que me esté escuchando, pero Diego así. Ah, bueno, ¿tiene fotos así? No, no, pero dice que tuvo 40 minutos semi dormido. Ah, ¿haciendo equilibrio con la copa? Sí. ¿Cómo vos cuando te fuiste atrás a hacer pizza? Claro. ¿Cuántos minutos estoy haciendo...? ¿Mira? Y la copa no se movía, dice. Es buena. Es mito, es más mito que realidad, igual. No, no, no. El que me lo hizo, le creo. El que me hizo el cuento, le creo. Hasta, hasta, real, hasta que fueron unos vecinos a quejarse de la fiesta. ¿La copa, flaco? No, de la fiesta. Y ahí hizo tic y le agarró en el aire. Se sacó la cosa, y fue y le dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, maestro? No, que el ruido. ¿No se puede ver? ¿Te molesta el ruido, maestro? Vamos a seguir de joda acá, dijo. Y se volvió a sentar el sillón. Ay, qué lindo una cestita, che. En ese momento también él tira la del salmón ahumado, no hay que olvidarse de ese detalle. ¿Pedir salmón ahumado, loco? Con cibulet. Con cibulet. Voy a estar, voy a estar repitiendo frases en mi cabeza. Ya está, ya está. Tiene algo... Me lo llevo a Estambul con frases repetidas. ¿Tiene algo hipnótico en su cadencia? Sí. ¿Tiene algo hipnótico en su cadencia? Con lo de Flan se confirma. Con lo de Flan se confirma. Yo me la voy a pasar diciendo, si quieres venir, te invadiremos a Estados Unidos. ¿Qué invitador impresionante? En todo momento. No, no, porque él no solo invitaba, sino que tiraba una línea también. Si tu viejo me cantaba la misma canción, gordo pelotudo. Germán, ¿cómo está la NBA? No, si decimos cómo está la NBA. No, no, ¿qué ibas a decir? No, que de verdad quiero saber cómo está. Uno a uno, uno a uno. Ah, bueno, está bien. El otro día le ganó Miami. Buena serie. Sí. Se armó. Partidazo el otro día, muy bueno. ¿A quién le vas? ¿Cómo son ahora? Ahora hay dos en Miami. Dos en Miami. Y después, si sí, uno a uno y uno. Ah, ok, perfecto. ¿Se define en? Denver tiene ventaja localidad. Perfecto. ¿Hass coreano? Ah, tirando todo. Ah, mirá, tiró la metralleta. No, porque el otro día vi que subió stories. Tiró la metralleta. Un sábado a la tarde apareció, alguien subió unas stories. Una chica de coreano, sí. El 24 de junio tengo parcial. Estoy muy nerviosa. Aprendí a contar, si quieren contar conmigo. Sí, tengo parcial. A ver. A ver, contate. ¿Quieren contar conmigo? Sí, dale. Il, número uno. Il. Il. Il, número uno. Il. Il. Dos. Il, il. Il, il. Sam. Sam. Il, il, sam. Il, il, sam. Il, il, sam. Il, il, sam. Sa. Il, il. Sam, sa. Il, il, sam, sa, ra. Sam, sa, ra. No, pará, pará. Hasta el cinco, dale, pará. Es re fácil. Il, 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 sam, sa. Sa, ra. Sa, ra. Sao. Sao. Il, il, sam, sa. Sao. Uno, tres, cuatro, cinco. Il, il, sam, sa. Il, il, sam, sa. Ya saben contar hasta cinco en coreano. Il, il, sam, sa. O. Exacto. Che, es un buen nombre para un bolichón. Il, il, sam, sa. Eh, para los teatros. Ah, los teatros de recorso. Il, il, sam, sa. Il, il, sam, sa. Hay que tirar la palita. Il, il, sam, sa. Bienvenidos a Il, sam, sa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Fútbol. Hicimos un juego muy difícil. Había que contar hasta nueve. Y los números tres, los números seis y los números nueve no podían decir el número y tenían que aplaudir. ¿Se entiende? O sea, yo digo il. I. I. Y hagámoslo con tres. Dale. O sea, el juego es. Yo soy el uno. Alfre es el dos. Sí. Jerez el tres. Sí. Y después en Luqui vuelve a empezar. Ok. Al que le toca el tres tiene que aplaudir. Ok. Sí. Yo empiezo. Il. I. Sa. I. No. No, perdiste. Le toca siempre al mismo. No, porque van quedando eliminados. No, vamos quedando eliminados. Ah, va, 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 de vuelta. Bien, empezamos vuelta. Sí. Il. I. Sam. Me voy calentando con mi rollo. Me voy calentando. Me voy calentando. ¿Qué quieres que haga el mudo? ¿Qué hago de mimo? ¿Hago de mimo en el juego? Así hizo. Así hizo. Vamos a jugar. Así hizo. Il. Dale, Haz. Vamos. Il. I. Sam. ¡Aplaudí, boludo! ¡Fuera! Il. I. Sam. Sa. No, no, perdió. Hay que empezar de vuelta. No, claro. Ah, ok, dale. Il. I. Sam. Il. No. No, perdió. Dijo Sam. Dijiste Sam. Ah, claro, Sam, Sa te voy a decir. No, O. No, I. Ah. Tienes que decir. Il. Sam, Sa. Es hasta tres. Il. I. Sam se saltea. Sa. No, si tiene que empezar de vuelta, dijiste. Yo empezaría de vuelta si alguien pierde. Vamos. Dale, casi. ¿Vamos, vuelta? Sí. Dale. Esperá, contamos del uno al cinco, ¿ok? En el tres se aplaude y el tres, el que sigue, tiene que decir. O sea, uno a uno la serie de María Pina. Dale, dale. No, ahora sí hay que ver. Es un chiste, por favor, sumate. Ahora es solamente el chiste. Il. La serie de ese. Dale. Es verdad. Il. Il. La serie de... Uno a uno. Pero no. Es verdad. Poco reconocido. Il. I. Il. No. Sa tiene que decir. Sa tiene que decir. Il. I. Sa. O. Il. I. Sa. O. Il. I. Sa. O. I. I. Sa. 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 No. No. Perdió. Perdió. Es interesante. Se armó. Se armó. Ay, boludo. Il. Ahora lleva a Caz de Aboe. Il. Gracias, Haas. De para que roda. De para que roda. No me importa a qué hora. Se duerma Maradona. Es mi amigo. Y es una gran persona. El diez. Gente. Nos vemos mañana Vengan acá a hacerle el aguante A este tipo Que es el más grande Es la persona más importante de la República Argentina Paciencia con los programas Paciencia, vamos a hacerlo tranquilos Hicimos todo Te digo para lo que viene Vas a brillar Estás en un momento total Estoy a favor de que bajemos Estoy a favor de esa Lo viene bien a todos Cualquier cosa Escuchame Si vos ves mal estacionar el programa Hasta el lunes Vos me salgo en línea amarilla Lo levantas Germán Nos vemos mañana Si Peter